Como si fueras sola No eras aquí alguien Que pueda responder Por la nada que ejerces Sobre mí Contra la pared Creceré De cara al fin En tu cara de instante Se confunde esta amante En principio éramos dos Y ahora no Y he querido recoger De ti tantas veces Y no pude entrar Por mí a tu corazón fuerte Duro era de sanar Y de enfermar Duro era de abrir Y de llorar Y sin embargo Yo he sido Más alta Y cruel conmigo Que el que un día Me dijo que no A todo mi Reperatorio de comedias Y así me quedé Sonriéndole a las piedras Y así me quedé Y así me quedé